Mi abuelo era un gran policía irlandés que comenzó su carrera en Minneapolis a mediados de los años 50. Siempre tenía increíbles historias de su oficio que dejaban la estancia en tensión y nosotros expectantes. Pero la que, a votación unánime entre la familia, se lleva el reconocimiento de la más escalofriante. Fue el día que lo llamaron durante la noche buena de 1953. Estaba tranquilo y relajado en su puesto esa pasible noche de Navidad cuando el teléfono sonó. La voz de un niño le confirmó que provenía de una casa no más de 3 kilómetros de su ubicación. El motivo de la llamada dentro de la casa ocurrió una terrible desgracia. Mi abuelo cuenta que ningún epíteto como preámbulo podía prepararlo para lo que estaba por ver. Nada más asomó la cabeza por la puerta principal, entreabierta. El horror le golpeó a los ojos. Seis cuerpos yacían tendidos en el suelo de la sala. La hogareña e increíble decoración del árbol de Navidad, los adornos colgantes de la pared, la cubierta festiva de los sofás y la chimenea encendida de fondo. Así aparecía que la cena no era más que el telón de una obra teatral. Soledora muerte desvanecía esa ilusión. Luego de revisar los pulsos vitales de la familia, confirmó que todos habían muerto. La pregunta inquietante, por la que no sabía por dónde empezar, era ¿Murieron de qué? No había sangre, no había signos de violencia, salvo que todos estaban tendidos en el suelo casi exactamente en la misma posición, boca abajo y con los brazos estirados y pegados al torso. Un encuadre aéreo reflejaría la escena de un macabro ritual. Mi abuelo tenía dos opciones, esperar refuerzos para inspeccionar la casa o hacerlo de inmediato solo. Al final optó por esperar y luego de unas cuantas habitaciones abiertas del segundo piso, encontraron a un niño escondido en su armario, el único sobreviviente de la familia. Estaba asustado y retraído y sus piernas temblaban al borde de la cama. Con mucha calma se le preguntó si tenía idea de lo que había pasado. El niño, en un castañeo de dientes, apenas se le entendió, pero dijo algo así como, el hombre de negro lo hizo, vino a ajustar cuentas con mis padres. Cuando se le preguntó por el hombre de negro, solo dijo que vino del bosque y que por allá regresó. Por desgracia para los intereses de mi abuelo, el niño fue sacado de la vivienda y su caso quedó en manos del departamento de investigación del condado y poco más supo del insólito suceso. Todo el mundo parecía haber muerto misteriosamente, al mismo tiempo sin ninguna causa conocida, y él nunca supo de qué se trataba. La central telefónica de la policía recibe una llamada a medianoche de uno de los vecinos de la zona. Una pareja de ancianos, la voz del hombre se percibe alterada. Reportan que un intruso se encuentra oculto en el jardín del patio trasero, desde las nueve de la noche que se percataron de su presencia y que no se había movido de su lugar en lo que va de la noche. La llamada no la hizo un par de ancianos histéricos. La policía de la zona ya estaba al tanto de distintos incidentes de los vecinos relacionados a la presencia de un intruso pululando entre sus propiedades. Al día siguiente, encontraban una manguera de jardín menos, o una podadora o una caja de herramientas desaparecida. Estaban seguros que se trataba del mismo tipo. Escurridizo, aclararía la policía, y esta vez se asegurarían de atraparlo. En cuestión de seis minutos, un numeroso grupo de policías se bajan de las camionetas y se dividen en dos para rodear la propiedad de los ancianos. Cuando emergen en el patio trasero, con las armas en la mano, ven al sospechoso y rápidamente le ordenan que se tire al maldito suelo, de cara primero y con las manos detrás de la cabeza. A medida que se acercan, él no responde, y se dan cuenta de que no se ha movido en absoluto. Aquí algo andaba mal. Pronto descubrirían lo que pasaba y qué desconcertantes sucesos llevaron a eso. El hombre no se movió porque estaba muerto. Aunque en la oscuridad daba la impresión de que estaba de pie de espaldas, su cuerpo lo sostenía un poste de la cerca. Dos horas antes, el sospechoso había robado un taladro percutor o algo así, lo descubrieron y se había dado a la fuga. Cuando entró en el vecindario, trató de atravesar el patio trasero de la pareja. Cuando iba a saltar la cerca en la parte de atrás, se resbaló y se empaló en un poste de la cerca. No pudo levantarse y su propio peso corporal lo empujó lentamente hacia abajo del poste. Había entrado por su ingle y subía directamente hasta su hombro. Era literalmente un espantapájaros humano. Salí por un llamado de una persona sospechosa rondando una casa cercana donde estaba. Cuando llego, el tipo me dice que alguien tocó su puerta y cuando fue a ver quién era, había sido una mujer. Estaba de pie en su camino de entrada, con una especie de muñeca del tamaño de un niño, con cuernos y parecía toda ensangrentada y cortada. Le preguntó a la mujer que estaba mirando hacia el otro lado que quería. Ella se giró y le dijo, necesita comida. Luego comenzó a gritar a todo pulmón y corrió hacia él, así que como un ser humano normal, le cerró la puerta en la cara y llamó a la policía. Llegué allí y había ciertas marcas de garras bien definidas en su puerta. También un buen poco de sangre, supongo que de sus dedos. Una vez hecho el reporte por la radio, me doy a la tarea de investigar por la zona. Así que estoy a una cuadra de distancia y recibimos otra llamada que dice que la mujer está de regreso en la casa del hombre, pero en el patio trasero. Así que corro una cuadra de regreso a la casa del hombre y entro en su patio. Las luces están encendidas, así que apague mi linterna. Veo a la chica acurrucada en un rincón junto a una maldita muñeca de aspecto malvado. Le pregunto si está bien. Ella no dice nada. En ese momento, una de mis unidades móviles regresó a la casa y estacionó su unidad donde los faros la iluminaban para que pudiéramos ver lo aterradora que se veía esta chica. Tenía el pelo largo y negro, su ropa eran harapos, no tenía zapatos, claramente no tenía hogar y ella seguía susurrándole cosas a la muñeca. Mi compañera y yo nos acercamos y tratamos de hablar con ella y ella seguía susurrándole a la muñeca. No podía entender qué diablos estaba diciendo, así que decidimos arrastrarla, sacarla de la propiedad privada. En el momento en que le pusimos las manos encima, esta chica se volvió loca, golpeando, pataleando, abofeteando, todo tipo de mierda. Así que estábamos peleando con ella, tratando de tirarla al suelo y ella no iba a caer. La chica era extremadamente fuerte. Bueno, en la pelea, de alguna manera se escapó de nosotros y estaba sentada en cuclillas, con la cabeza inclinada hacia un lado y haciendo el gruñido más espeluznante que haya escuchado. Luego grita todo pulmón y cargó contra nosotros. Mi amigo la golpeó en la cara y la dejó inconsciente. La esposamos y la llevamos al hospital donde dio positivo en PSP y varios opiáceos. Fue acusada de agresión a un agente del orden público, resistencia al arresto y violar la propiedad privada. Pero lo extraño no solo quedó en aquella visión. Más tarde fue internada por algún tipo de trastorno mental. Dos días después, cuando abrieron con llave la puerta de su dormitorio para su desayuno de pastillas, encontraron su cama vacía. La mujer desapareció y nadie pudo dar explicación de lo sucedido. No sé lo que sucedió con la mujer de la muñeca, pero la impresión que nos dio esa noche en el patio. Estaba lejos de parecer a la de un ser humano. Si te gustó el video, apóyame con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme videoteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o dar un gracias, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto. Gracias.